¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta por favor regálenme sus suscripciones, súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal que se llama Gael Boutique. En esta tienda ustedes van a poder encontrar muchos artículos de los cuales ellos son fabricantes, por lo tanto sus precios son muy económicos. Y aparte de eso también van a poder encontrar productos que están muy en tendencia, muy de moda en cuanto a skin care y maquillaje. Si quieren conocer todos estos productos, pues vamos a ver el video. Antes de comenzar con el recorrido les vamos a mencionar algunos datos importantes sobre la tienda. Aquí nos hace el favor de acompañarnos Andrea, que también ella en parte del recorrido nos fue acompañando y nos fue dando información sobre los productos. ¿Nos podrías mencionar la dirección Andrea, por favor? Claro que sí. Estamos ubicados en la calle República de Venezuela 52, local 2, entre la calle del Carmen y República de Argentina, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Ok. El transporte público más cercano es la estación del Metrobús Argentina, ¿verdad? Ajá, y Teatro del Pueblo. Ok, cualquiera de las dos, está entre esas dos estaciones del Metrobús. Tus formas de venta, me habías mencionado que vendes por pieza, mayoreo. Ajá, vendemos por pieza, por docena, por ciento. El precio va cambiando, depende de las piezas que lleves. Ok. Y manejamos un catálogo por WhatsApp para hacer pedido. Son dos locales y ya se manda ahí todo junto para que tú realices tu pedido. Ok, recuerden que la tienda se llama... Gael Boutique. Gael Boutique. Ok, ya nos mencionaron su horario de atención. ¿Sus formas de pago? Este, efectivo, transferencias, depósitos, igual tenemos este, mercado pago. Ok. Ya por si tienen la aplicación, aquí en tienda también se puede usar. Se puede utilizar. ¿Hay algún monto mínimo para las transferencias o mercado pago? Este no, el monto que sea, ajá, nada más que aquí en mercado pago se les cobra una comisión. No recuerdo bien si es el 3 o el 5 por ciento. Ok, ¿para los envíos? Este, el costo de envío se les cobra parte y el mínimo de compra sería una docena, este, por pieza, que es el buf, manga o, este, balaclava. ¿Y en maquillaje? En maquillaje el monto mínimo sería de 300 pesos. Desde 300 pesos ustedes ya pueden hacer envíos. Ajá, y miren, igual aquí les mostramos lo que son, este, algunas de las guías que ya tenemos de todos los envíos que hemos hecho. Ok, también para... Pues son bastantes, igual para que la gente, pues, sepa que somos confiables. Ok. Y más que nada, este, que se dejen guiar por nuestro uniforme, ya que todos portamos la misma camiseta, ya que en varias ocasiones también, este, hay personas que se hacen pasar por nosotros usando nuestras imágenes, igual, este, las imágenes del local. Ok, y recuerden que aparte de esta, bueno, no les habíamos mencionado, pero además de esta sucursal, ellos tienen otra tienda que está... Ajá, que está ubicada en calle Rodríguez Puebla, número 35, local 4. Este, se van a ubicar muchas de las, de las personas que van a ver este video por Mochila Zambar. Está antes de llegar, este, a ese local. ¿Está dentro de la misma plaza? Ajá, en esa misma placita, nada más que allá cierran, este, a las 5 y media, 6. Ok, ahí es más temprano. Ajá, por la plaza, sí, exactamente. Ok, y, por ejemplo, si quiero hacerte un pedido, ¿por dónde te lo puedo hacer? Este, directamente en WhatsApp, ya Anaí les estará dejando los datos en la cajita de información. Ok. El número de teléfono viene aquí, este, en el... ¿Flyer? En el flyer. Ajá. Ya por ahí se pueden comunicar con nosotros. Ok, les menciono el número de cualquier forma, se los voy a dejar anotado y en la cajita de descripción. El teléfono es el 55-74-94-9158. Ellos también cuentan con redes sociales, todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción. En Facebook los encuentran como Gael Boutique. En Instagram como Gael Boutique y un bajo GB. Y también ellos tienen correo electrónico que más adelante se los vamos a mencionar. Igualmente, a todas las personas que vengan por parte del canal, nada más que nos lo hagan saber para hacerles válida una promoción. Ya más a continuación se les estará informando qué promoción se les va a dar, pero para que igual lo mencionen. Ok, muchísimas gracias. Y pues ya saben, entonces si vieron el video, ustedes lo mencionan y pues ya les van a ser válida una promoción. Ok, muchísimas gracias. Me parece que esa es toda la información. Sí, sé. Gracias por la invitación. Para que ustedes ubiquen mejor la tienda Gael Boutique, aquí les estamos mostrando la fachada. Recuerden que ellos están ubicados en calle Venezuela número 52 en el local 2. Están en el interior de Plaza Venezuela. Esta es la primer sucursal. Ellos tienen otra. Recuerden que está en el interior de Plaza Venezuela. De hecho, al lado está la tienda Manitos, que es en donde ya les habíamos grabado. En la otra entrada también tienen un local de cosméticos. Y es el segundo local, básicamente. Luego, luego, en la entrada de la Plaza Venezuela. Aquí está el equipo de Gael Boutique para que ustedes los puedan ubicar al momento de venir a la tienda. Aquí nos hace el favor de acompañarnos Gael, nos acompaña también Isabel, Andrea, que son los que nos hicieron el favor de irnos explicando un poquito. Y también por acá está Sergio. Y pues bueno, muchísimas gracias para que ustedes los puedan conocer y también ubicar al momento de venir a la tienda. Recuerden que ellos siempre van a traer su playera con el nombre de la tienda, para que así ustedes se dirijan directamente a ellos. Ya nos encontramos en Gael Boutique. Y el día de hoy nos va a hacer el favor de acompañarnos, Andrea, para irnos mencionando algunas de las funciones de este tipo de producto que se llama Buff y también sus costos. ¿Nos podrías explicar un poquito, Andrea, por favor? Hola. Claro que sí. Hola, buenas tardes, Nay. Bueno, para ti y para todos los seguidores de esta página. A continuación les mostraron lo que es el Buff. Este, ahorita se está usando mucho por cubrebocas, este, gorritos para enfermeros, para bikers, ciclistas. También hacemos personalizados. Y por ejemplo, estos que están en tienda te salen en 35 pesos por pieza. Ajá. O 25 por docena. También tenemos el precio por ciento que te salen 23. Ok. Esas piezas, por ejemplo, que nos dices por docena, ¿pueden ser surtidas? Ajá, puede ser surtido entre el Buff sublimado y entre el Buff liso. Todo tiene el mismo precio. Ok. No importa si es sublimado o si es liso. Sí, tú escoges tus modelos. Y por ejemplo, ¿qué tipo de diseños tienes? Mira, tenemos mucho lo que es la marca Fox, que nos la piden bastante. Tenemos de pesca, tenemos de bicis, tenemos marcas como de montaña Salomon, calaveras, un poquito de camuflajeado para doctores, de ramas. Aquí tenemos mucho lo que es con el estampado de México. Ajá, ahorita, ¿no? Por el mes patrio que ya estamos en el próximo. Este es un Buff personalizado que acabamos de llegar. Ajá. También este, para los modelos personalizados, nosotros los hacemos como ustedes quieran. ¿Podrías mostrar tu maniquí con el Buff? Sí, claro que sí. Para que las personas vean cómo es que se utilizan, por favor. Y ahorita seguimos viendo más modelos. También, ¿de qué material están hechos? Ajá. Estos son este, 50% algodón y 50% poliéster. Ok, ¿y ustedes son fabricantes? Ajá, somos fabricantes. Ok, ¿nos repites los precios, por favor? Ajá, 25 por docena, 23% o por pieza en 35. 35 pesos. Y ya escucharon que si compran por docena o por ciento, ustedes pueden combinar los diseños que más les gusten. Sí, los colores también, sobre todo. Hay algunos con personajes. Ahorita vamos a ir viendo. Hay para dama, para caballero. Y son una talla. Sí. Este es alguno, por ejemplo. Ajá. Mira, lo usan mucho así. Está también como un cuello. Sí, para qué se vea. Se puede usar como tipo de ademita. Ahorita para la temporada de frío, ¿no? Ajá, mira, ya tienes también, ¿no de México? Ajá. Este también lo pueden utilizar para los bikers, ciclistas. Para romper el viento, lo metes. Lo jalas hasta arriba. Ajá. Ok, para proteger ya todo el rostro. Exactamente. Ya te cubre todo. Tiene diferentes funciones, usos. Sí. Ok. Y pues vean, aparte está súper bien todo el sublimado. Se ve muy bonito. Se ve de calidad la tela. Y los precios pues son muy económicos. Y tienen diferentes diseños. Y aquí como nos mencionaba Andrea, ahorita aquí tienen, miren, también algo muy importante es que ellos tienen, estos cartoncitos. ¿Cómo le llaman, Andrea? Este es el cartoncito que se te entrega con todo el book. Ajá. Tenemos varios modelos ahorita. Este, ya nada más nos quedan tres, pero siempre se manda surtido para que pues tenga presentación. Ok. Aquí igual te explica las diferentes maneras de uso que tienen, porque luego hay gente que no los conoce o que aún no sabe. Ok, y ahí nos indican cómo se presentan. Ajá, y ya esto más que nada todo se entrega así. Y estas son piezas únicas, pero es la exhibición. Ok. Ya todo se te entrega así con el cartón y el cincho aparte. Para que ustedes si lo quieren vender lo puedan hacer y también entreguen a sus clientes pues bien, así que sin maltratar ni nada el empaque. Y a ustedes si quieren pues también le pueden agregar tal vez una bolsita de celofán o algo. Y miren, aquí por lo que veo los primeros que estuvimos viendo son más para caballero, pero de este lado Andrea. Tenemos un poquito de enfermeros, que es lo que nos piden bastante. Están estos que es de los nuevos, los mandalas nos los piden muchísimo. Mucho. Ajá. Este, ¿qué otro? No sé. Y por la tela también siento que se pueden utilizar pues en cualquier estación, porque es una tela muy cómoda, no nos vamos a acalorar, pero también si hace frío nos va a proteger. De hecho, hacemos muchos envíos a toda la República Mexicana y cabe destacar que en los lugares donde hace calor también lo utilizan muchísimo. Para protegerse. Hacemos envíos a Veracruz, a Los Cabos, a Acapulco, a lugares muy calurosos y se venden, pero de manera muy, muy, nos piden mil, dos mil piezas casi cada quince días o por semana también. Sí, porque nos ayuda también a protegernos mucho del cuello, ¿no? Que es a veces en donde no nos ponemos el protector y donde nos vamos quemando. Vean todos los diseños tan padres que tienen. Mira, estos son algunos de los que más se venden, igual para que se den una idea de lo que manejamos, ya que pues todos están así como que dobladitos para que quepan más. Ok. Y también tenemos el catálogo actualizado siempre al número de WhatsApp. Al número de WhatsApp. Ajá. Todos los datos de la tienda se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y para este momento también ya se los habremos mencionado. También creo que este tipo de productos está muy funcional para los chicos que son ellos ahorita los que como que de repente no se quieren poner el cubrebocas. Entonces con algo de esto que les llame la atención, que sea de un personaje o de algo que a ellos les guste, se les va a facilitar y lo van a utilizar así como que más, sin ningún problema. Y pues bueno, nos mencionan nuevamente porfa los precios. Sí, claro que sí, estos te salen en 25 por docena, 23 por ciento y en 35 una pieza aquí en tienda para los envíos, el mínimo sería de 12 piezas. Ok, que es una docena, pero esa docena puede ser surtida, igual si piden un ciento también puede ser surtida. Aquí por ejemplo, Gael nos está presentando también algunos otros modelos, que estos ya son más como para igual enfermeras o médicos, ¿verdad? También los podrían utilizar, ya saben ellos que pues trabajan a veces hasta 24 horas, también para ellos es muy... Por eso los sacamos especialmente para ellos. Aquí nos siguen mostrando algunos otros modelos, vean. Para los guerreros del COVID. Sí, vean, tienen muy padres. Y por ejemplo, el producto se llama así, Buff. Como tal es una bandana. Ajá, pero ustedes... Pero sí es el Buff, sí. Le ponen como, no sé, es como una marca o algo... Sí, es una marca. Es una marca, ok. Para que ustedes también lo tomen en cuenta. La verdad, como les menciono, todo está muy bonito, ellos son fabricantes, entonces pues los precios que van a encontrar aquí van a ser muy accesibles, ya sea para uso personal o también si ustedes quieren empezar su negocio con este tipo de productos, pues van a poder encontrar modelos muy padres. Aquí miren, tienen con gatitos, ya nos hicieron favor de mostrarnos algunos para médico. De este lado para los motociclistas también tienen. Estos son algunos modelos que nos piden para lugares, como te dije, de Veracruz, Cancún, de pesca. Ok. Que es para lo que se utiliza mucho. Y algo también... De estas marcas. Muchas gracias. Algo muy importante que nos mencionan Andrea y Gael es también que si ustedes, no sé, tal vez tienen un negocio, pueden mandar a hacer... O si no lo tienen y quieren personalizar, pueden mandar a personalizarlos. El único requisito es que deben de mandar a hacer mínimo 20 piezas y deben de ser del mismo modelo, mínimo ya, de ahí, las que ustedes quieran. Aquí Andrea nos va a hacer el favor también con una cabeza, con un maniquí, de mostrar nosotros para que ustedes puedan ver. También en los cartoncitos ya vimos cómo es que se pueden utilizar, que es en el cuello, en la cabeza. Esa sería una forma de usarse. Bueno, también para los chicos que tienen el cabello largo, ¿no? Sí, de hecho aquí tenemos conocidos igual que de la misma plaza nos han comprado y así los usan. Ajá. Esta es la otra que es el cubrebocas. Y les cubre bastante bien porque queda doble. Y aparte deja respirar muy bien que es lo mejor. Y no nos molestan las orejas que ahorita ya... Ajá, mira, como pollito. Sí, de hecho luego el cubrebocas, por ejemplo el KN95 va sacando como pelitos. Sí. Entonces ya es muy molesto y esto es hasta para entrenar, para ir al gimnasio, para ir a hacer deporte. Todo es muy cómodo, la verdad. Y pues ya saben que ahorita nuevamente pues estamos en semáforo rojo y pues hay que protegernos. O tal vez abajo se pueden poner uno de los tradicionales que es el tricapa y encima su buff. Y pues ya, también le van a dar un toque muy especial. De este lado, miren, seguimos viendo algunos modelos. Tienen con flores, mandalas que ya nos hicieron el favor de mostrarnos. Por acá tienen con mariposas, cupcakes, tienen en todos los colores con diferentes diseños para que cada persona de acuerdo, pues al medio en donde se emplee, en el ámbito que ellos se desempeñen, pues los puedan utilizar sin ningún problema. Y ellos no nada más manejan bandanas o buff, sino que también tienen otros productos. Como por ejemplo las mangas, que esas también las utilizan, me parece que los ciclistas. Sí, este... O para el sol, ¿no? Cantistas, exactamente, pero también lo hacen para el sol. Ok. Ahí, como pueden ver, también tenemos para béisbol, que son los que más lo utilizan. Ok. Nos lo piden demasiado también de Fox. Ahí, de aquel otro lado, bueno, ahorita les mostramos, tenemos de diferentes marcas también. Ok. ¿Y estas en cuánto están? Estas salen en 20 por 12, en el 18 por ciento. 20. Mira, aquí a continuación ya les muestro algunas cómo se ven puestas. Ajá. Ya que estas no se transparentan a la hora de ponerse. Sí, son... Sí, más que nada es la calidad y también se pueden hacer personalizadas. Ok. ¿Y de estas a partir de cuántas piezas es? Este, igual por docena es el mejor precio que te salen 20 por docena. Ok. ¿Por pieza? En 30. ¿30? Ok. Eso es por par el costo. El costo es por par. Y para mandar a ser personalizadas, ¿cuántas deben de ser? Mínimo, este, 15 piezas, 15 pares. 15 pares de mangas. Ok. Y miren, por acá ya vimos algunos modelos y del otro lado me dicen que tienen más, ¿verdad? A ver, vamos a checar de este lado. Y aparte en esta tienda también ya ellos tienen otro tipo de productos, por ejemplo, maquillaje, que ahorita vamos a estar checando. Miren, esos son todos los modelos de mangas que tenemos por el momento disponibles. Nos llega mercancía nueva alrededor de dos o tres veces por semana. Ok. Y miren, acá por ejemplo tienen de diferentes marcas, ¿verdad? Con el estampado. Ajá, varios estampados. Igual siempre tratamos de tener un poquito de surtido para todos los gustos. Y las marcas que están ahorita como que muy de moda, ¿no? Ajá, como las de Supreme, Gucci, The Fox. Estas se nos venden bastante. Sí, es que ahorita es como que todo lo que está en tendencia. Igual también se les permite usar nuestras fotos que se les envían mediante el catálogo para que ustedes hagan sus ventas sobre pedido. Ah, ok. También sin ningún problema. Los datos de su Facebook, Instagram, porque también tienen redes sociales. Se los vamos a estar dejando. Aquí Andrea nos hace el favor de mostrarnos. Están en Venezuela 52, Local 2, Colonia Centro. El teléfono que es el 55 74 94 91 58. En Facebook están como Gael Boutique. Y tienen correo que es jgchavez-a-hotmail.com Así los pueden encontrar en sus redes sociales. Para que nos reconozcan, siempre traemos la camisa y el uniforme, ya que varias personas han tratado de hacer lo mismo. Ajá, también tratado de, como permitimos tomar fotos y todo eso, para que no se dejen confundir, cualquier persona que trabaje aquí debe de portar el uniforme. Miren, acá tienen sus datos, para que ustedes los puedan checar. Aquí tienen su flyer. De todas maneras, estos datos ahorita ya se los habremos mencionado. Y ellos tienen otra sucursal también, que está en Rodríguez Puebla, número 35. Y pues bueno, además de los booths y de las mangas, también cuentan con... También tenemos la jersey, que igual se ha estado vendiendo bastante bien. Tenemos varios diseños, ahorita ya nos quedan pocos porque se nos acaba muy rápido. Ok. Ajá, el precio es de 160 por docena, 170 a partir de 6 piezas o 200 la pieza. ¿Esas de qué material son? Esas son de... son tela dry fit y manejamos por tallas. La chica, mediana, grande y la extra grande tiene un costo extra de 20 pesos. 20 pesos, ok. Y por ejemplo, aquí también en qué se basan, ¿qué pesos? ¿Son personajes, marcas? Este, sí, igual tratamos de sacar siempre lo que nos van pidiendo para que los clientes pues siempre hayan lo que ellos buscan y lo que se les venda. Lo que está de mal. Si nos dan ideas y vemos que pues se va a vender bien, siempre la sacamos aquí, tomamos mucho en cuenta a los clientes, más que nada. Igual se hacen personalizadas a partir de 12 piezas. Ajá, pueden ser en tallas variadas y el precio por personalizarse sería de 200 cada una. Ok, para que ustedes también tomen en cuenta eso, si tienen alguna sugerencia, tal vez no quieren personalizar una, pero si tal vez dicen, oye, yo necesito, no sé, de tal personaje o tal marca, ustedes se los pueden recomendar y ellos lo van a tomar en cuenta y si consideran que sí, pues se les va a vender, lo van a hacer. Sí. ¿Modelos nuevos cada cuándo tienen? Este, nos llega mercancía nueva alrededor de dos o tres veces por semana. Ajá. Este, siempre tratamos de renovar los modelos para que cada vez que vengan ustedes se encuentren el mejor surtido. Ok. Y ya sea que llega en esta tienda o en la otra, este, el catálogo se les manda junto para que ustedes tengan, este, muchas opciones a escoger. ¿Cuántos modelos tienen, por ejemplo, de bandanas aproximadamente? Este, alrededor, yo digo que unos 500 mil modelos en cada local. Ok. Son dos locales. ¿Y de mangas? De mangas ahorita nos quedan pocos, yo creo que tenemos como unos 100 modelos diferentes. Ajá. Ajá. Y por ejemplo, ¿tienes el mismo modelo, por así decirlo, de...? Este, sí, también, este, sacamos, lo que pasa es que se nos ha sacado bastante rápido, pero sí, este, hay veces que sí sacamos este, lo que es el buff con las mangas, ajá, para que combine más que nada. Como el set, sí. Ok. Y miren, de este, muchas de ustedes, de este lado tienen, por ejemplo, más buff. Ajá. Estos son palaclava, pasamontañas, se le podría llamar. Ajá. Ok. Este, ya que hay, bueno, varios nombres y todos los conocemos de una diferente. Ajá. Pasamontañas, entonces. Sí, pasamontañas, y este igual es de poliéster y algodón, ya que este, pues, es este, por la tela te deja respirar mejor, el de algodón no. Porque es más grueso. De estos, los modelos, bueno, esta es la presentación. Ajá. Y ya todos los tenemos en la parte de allá en una reja, también tenemos los que son del fondo. Ok. ¿Y estos en cuánto están? Estos te salen en 30 por docena y 28 por ciento. Ya cada palaclava incluye su cartón, igual para que den presentación. Para que los exhiban ellos como gusten. Que son como las que están ahí atrás. Exactamente. Ok, miren, por acá les van a hacer una toma para que ustedes puedan ver. Igual tienes diferentes estampados, ¿verdad? Sí, y de hecho ahorita ya nos quedamos por poquitos, porque sí, gracias a Dios, la semana pasada se nos acabó todo. Ok. Pero siempre tratamos de tener muy buen surtido para que tengan de dónde escoger. Ok. La verdad es que es la primera vez que yo visito una tienda de este estilo y ahorita por la temporada que como les menciono ya está, ya están muy próximos los fríos. Siento que ahorita como que es una de las temporadas más altas para ustedes. Bueno, por lo del COVID se ha estado vendiendo bastante bien. Igual si llegan a cerrar o algo, aquí vamos a seguir trabajando puerta cerrada. Ok. Y ya este por los envíos también. También. Ahorita para este momento ustedes ya van a conocer toda la información de los envíos, porque ese tipo de datos se los dejamos al principio del video. Y pues bueno, por acá les siguen mostrando los productos que ellos venden, de los cuales son fabricantes y ahorita también vamos a ver algunos calcetines que también están súper padres. Los calcetines los tendríamos en la parte de afuera. Ajá. Y pues bueno, vamos a verlos. Ahora sí, de este lado tienen los calcetines. ¿Son para dama, caballero o unisets? Este, pueden ser unisets, Nay. Este es lo más nuevo que tenemos en el local. Ajá. Ahora sí que son réplicas de los originales, ya que ya cuestan como cuatro mil pesos. Aquí los tenemos en treinta y cinco por docena. Igual se venden por pieza en cuarenta pesos. ¿Qué diseños tienes, por ejemplo? Mira, tenemos los de Supreme, los Fendi, Pulveri, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. ¿Cuántos nos dijeron, disculpa? Treinta y cinco pesos por docena. ¿Treinta y cinco por docena? A partir de una docena, sí, eso viene saliendo por pieza. Ok, y la pieza ya, si no quiero mayoreo. En cuarenta pesos. Cuarenta pesos, o sea, no es mucho lo que se le aumenta. ¿Estos de qué material son? Es cien por ciento algodón. Están súper gruesos. Sí, es lo que ya sentimos hace ratito que llegamos a la tienda. Y sí, la verdad es que están bastante gruesos. Miren, aquí para que puedan ver un poquito, se ven muy padres. Y sí, como nos menciona Gael, son muy gruesos. Aquí él nos está mostrando uno por dentro para que ustedes puedan ver todos los acabados. La verdad es que sí, son muy bonitos. Se ve, como les mencionaba, hace un momento la calidad y tienen colores. Y de este tipo de productos, ¿cada cuándo tienen nuevos modelos? De este ahorita realmente los acabamos de meter. Ajá. Y vienen por modelo tres colores diferentes de cada uno. Ah, ok. Por ejemplo, este lo tienen en tres colores. Sí, negro, blanco y rojo. Ok, y así todas las marcas. Bueno, de este Louis Vuitton vienen cuatro. El amarillo con negro, gris y estos otros dos. El Dior también tenemos cuatro. O sí, es el mismo diseño. Bueno, cinco con este, sí. Que es el vino. Igual, para que ustedes puedan elegir, tienen pues aquí varios diseños. Más o menos, ¿de qué número es? ¿Qué lo pueden utilizar? Pues realmente estiran bastante. Porque se los han puesto ellas. Ajá. Y la más chiquita calza del dos y medio. Ajá. Y si le quedó. Yo calzo del siete, me puse unos como estos Fendi. Y también. Y me quedaron, sí, súper bien, estiran bien. La ventaja es que también están súper gruesos. Y no son incómodos para con el zapato. Yo pensé que tenía que comprarme uno más grande. Ajá. Pero no, me entraron igual que mis zapatos. Son súper cómodos. Ok, y ahorita nuevamente les mencionamos por temporada de frío. Pues estos van a estar súper bien. Muy a gusto con ellos por el diseño. Y aparte también que son bastante gruesos. Y pues bueno, $35 pesos nos dijeron, ¿verdad? $35 pesos por docena o $40 pesos la pieza. Ya vieron que de cada diseño tienen en diferentes colores. ¿También ustedes venden boinas? Ajá. También tenemos estos, este, ya nos quedan pocas piezas alrededor, ¿no? Este, no sé, unas $20, $50. Aquí lo que pasa es que manejamos varios mercancías que nos venden por lotes. Ok. Entonces, por ejemplo, teníamos este lote de boinas. Tiene aquí, por ejemplo, un bordado. Acá tiene otro. Ok. Es de muy excelente calidad. Sí, se ve. Estos están en el mercado alrededor de $65 pesos. Ajá. O por muy barato $60 pesos. Ok. Pero nosotros los rematamos en $10 pesos. Como si fueron bastantes las piezas que adquirimos. Ajá. Por eso es que los rematamos a tan bajo costo. Y todavía lo tienen, tienen algunas. Piezas, ya es muy mínimo. Sí, exacto. Ok, para que ustedes tomen también en cuenta. De las mangas también veo que hay lisas, ¿verdad? Sí, también tenemos lisas, tres colores diferentes, negro, blanco y azul marino. Los clásicos y básicos. Exacto. Este, de esas también tienen el mismo costo las lisas y las con estampado. Ok. Para que ustedes puedan checar. Y pues bueno, recuerden que ellos son fabricantes de este tipo de productos. También cada uno de estos productos se los pueden personalizar. Si así lo desean. Como ya les habíamos mostrado, a ustedes se los van a entregar. Si compran por piezas, se los van a entregar así con su cartoncito y todo. Ajá. O si ustedes piden ya más piezas, también les van a entregar el cartoncito, pero de forma independiente. Ajá, un cincho y el buf. Ok, las dos piezas. Y aquí Andrea nos va a hacer el favor de mostrarles cómo es que ustedes lo van a acomodar por si se los dan por separado. Ajá. Mira este, lo vas a empezar a poner así. Ajá. Este, el cartoncito tiene como dos, este, para que se detenga el buf. Ok. A mí me gusta ponerlo así porque pues se ve un poquito más en la imagen. Ajá, porque luego, este, veo que los pone así todos arrugados y no se alcanza a distinguir este, el diseño. Mira el cinchito. Ok. El cartoncito en la parte de atrás tiene dos agujeritos. Ajá. Tiene que ir este primero en el de abajo. Ajá. Luego en el de arriba y aquí en esto tienes que hacer como un tipo nudito, pero el cincho debe de quedar justamente a medias, porque si no después este se zafa por los lados. Ok, va a quedar flojo y se va a salir. Ajá. Más que nada pues la presentación, ¿no? Ajá. Para las personas que tienen igual su local. Y así es como queda, ya se identifican, si alguien quiere ver el diseño completo, pues ya nada más le hacen un poquito así. Se estira un poquito y ya. Y ya así es como lo tienen este, para exhibirse ya en pared. Ok. Y pues el costo que ya nos mencionaron es el mismo, ya incluye su cartón y ya incluye también el... El cinchito. Ajá, el cincho que nos van a entregar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a comenzar con la sección de maquillaje que tienen aquí en la tienda y ahora nos va a hacer el favor de acompañarnos Isabel. Hola Isabel y muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias a ustedes por venir. Mira, te muestro. Es el maquillaje. Ok. Lo tenemos a un super precio todo. Mira, estos son los serums de cuidado facial. Tenemos el ácido hialurónico, el agua de rosas. Ok. Aquí puedo ver que manejan precios diferentes, ¿verdad? Exactamente. Por mayoreo y por menudeo. Ok. El mayoreo me comentabas que son tres piezas de cualquier producto de la tienda. Bueno, siempre y cuando sea maquillaje o skin care. Lo venden también por pieza y por docena. No, por paquete. Por paquete ya cerrado. Ok. Y bueno, miren, aquí como nos menciona Isabel, lo primero que vimos son los serums para el cuidado de nuestra piel, del rostro y está en $70 pesos ese kit que está con cuatro piezas, ¿verdad? Exactamente. Ok. Luego continuamos con el serum que es de ácido hialurónico en $45 pesos y el agua de rosas. El agua de rosas tiene un costo de $30 pesos pieza, $25 mayoreo. Luego de este lado tienen los cigarros que también ahorita están muy de moda. Exactamente. Mira, este es el Masking Pro de $1,200 fumadas o tenemos de este lado el Masking Pro Max que es de $1,600 fumadas con doble filtro. Ok. ¿Estos qué precio tienen Isabel? En $150 y en $100 pesos. ¿Desde una pieza? Exactamente. Ok. Y ya se manejan un precio por pieza y por caja. Ah, ok. En ese producto es único precio. Luego aquí abajo veo que tienen Body Mist. ¿Sí? Estos están en 4% me mencionaron. Exactamente. Están en 4% los puedes llevar surtidos. Tenemos los de Glitter. Ajá. Tenemos los de... Estos son de... Son frutales. Ok. Florales. Tienen diferentes. Dulces. Exactamente. Distintos aromas. ¿Y los grandes en cuánto están? En $50 pesos igual son florales, dulces. Mira. Ahí ustedes pueden checar. Estos son como los tipo Victoria Secrets. Ajá. También para que ustedes tienen el de bolsillo, el de viaje y la presentación más grande. También veo que hay productos de skin care. Por ejemplo, tienen estos parches de colágeno que son para hidratar la zona de las ojeras. Ah, y también tienen el de labios. Este está en $5 pesos la pieza, ¿verdad? Ajá. ¿Y primer? Tengo primer. Ok. ¿Las bases en cuánto están, Isabel? En $15 pesos estas, que son de bolsillo, o estas en $30 pesos. Tienen protector solar y salen muy buenos. Ok. Esta, por ejemplo, viene con dispensador y viene en un empaque de cristal. Y las otras vienen en empaque de plástico. Y son más fácil de transportar debido a eso, ¿no? Que si se nos cae, no se nos va a romper ni nada. Los primer, ¿en cuánto los tienes? En $15 pesos. ¿$15 pesos precio de mayoreo? De mayoreo, exactamente. Ok, o $20 por pieza. La caja en $288 pesos con 24 piezas. Ahora vamos a comenzar con tu sección de paleta de sombras. De paleta de sombras, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, tengo desde la más económica que está en $50 pesos. Ajá. Pero todas tienen muy buena pigmentación. Vienen en mate, con glitter. Diferentes terminados. Y colores metálicos, exactamente. Ok, miren, en $50, $80 pesos. Estos son como que de la misma línea. Exactamente. Pero en diferentes tonalidades. En $100 pesos. Pero es una paletita más completa. Como nos menciona Isabel, tiene todos los terminados. Glitter, metálicos, mate, etcétera. $80, $100 pesos. Estos vienen en mate, metálicos y glitter. Ok. Pura de glitter en $110. Ajá. $110. También puro glitter. Exactamente. Esta igual que está un poco surtidita, está en $110. Miren, esa por ejemplo, perdón, Isabel. Tiene dos filas que son mate, dos que son metálicas y dos que son con glitter. Y estas ahorita ya por la temporada que se vienen, las festividades, ya van a estar como que más de moda. Luego seguimos con esta, ¿verdad? Que también está surtida. Ajá, está en $115. $115, cualquiera de estas dos que son como que de la misma línea, pero en diferentes tonalidades. Y luego también ellos venden sets de brochas. Como por ejemplo estas, que son en total siete brochas, cuatro para el rostro, tres para los ojos. Viene con una esponjita para aplicar base de maquillaje o corrector. Y también viene con el silicón para poder limpiar nuestras brochas. Limpiar las brochas. En $85 la pieza o en $80 mayoreo. Por acá abajo, ¿qué tenemos, Isabel? Ah, mira, tenemos aquí los labiales nude, que son indelebles. Ajá. Y son mate. Tenemos desde esta presentación y esta. Ok. Que esos son individuales, ¿no? Exactamente. Te salen en $15 pesos por pieza, $12 mayoreo o $192 la caja con 24 piezas. Ok, y los tonos son muy bonitos. Sí. Están entre rojitos, rositas y vinos. Y pues bueno, aquí ustedes pueden elegir los que les guste o el que les guste si nada, se quieren llevar uno. Y este sí es por set, ¿verdad, Isabel? Igual es por pieza o por set. Ah, ok. ¿Estos en cuánto están? En $10 pesos. $10 pesos cada uno es de 5 gramos. Exacto, mayoreo. ¿Y el paquete? En $110. ¿$110 con? 12 piezas. 12 piezas. Muchas gracias. Estos son en barra, ¿verdad? Exactamente, es en barra y son colores mate. Mira, te muestro uno. Estos son sus probadores. Exactamente, son los probadores. Vean qué bonito color. Muy nude, muy natural el tono. Exacto. Y estos están en $15 pesos pieza, $13 de mayoreo o en $110 la cajita. ¿Con cuántos son? Con 12 piezas. 12 piezas la cajita, ok. Luego por acá tienen este otro modelo. Estos son también en barra, ¿verdad? Sí. Ok, ¿estos qué precio tienen? Estos están en $180 el paquetito, $10 la pieza, $15 de mayoreo. Ah, no, pero sí son líquidos, ¿verdad? Exactamente, sí. Son mate. Igual en cualquier producto que les interese, ya por caja se les mejora el precio. Nada más tendrían que cotizar directamente con nosotros para darles más información. Precio ya de caja. Miren, viene así con este aplicador, que es el típico que traen todos los gloss. Y también el paquete, si ustedes lo quieren comprar pues completo, viene surtido. Viene con tonos nude, algunos cafés, rosados, rojos y naranjas también. Luego tienen esta otra presentación. Ahorita estamos viendo como que toda la sección que tienen ellos de labiales, ya sea barra, líquidos o también algunos gloss. Tienen esta otra presentación. ¿Estos en cuánto están? En $15 la pieza, $13 de mayoreo. Ok, aquí veo que tienes más tonalidades rojitas, ¿verdad? Exactamente. Ok, luego este. Tenemos el gloss, que es este mágico y es conforme a tu pH. Ok, va a cambiar la intensidad de acuerdo al pH de cada persona. Exactamente. ¿En cuánto me dijiste $15? Este es $15 la pieza, $13 de mayoreo. Ok, luego seguimos con tintas. Con tintas. Ok, mira. Esta la han estado pidiendo bastante. Y siempre, como te digo, tratamos de traer lo que más nos piden, pues para que los clientes se vayan satisfechos con su compra. Concentos, ok. Ajá, mira, este es uno de los tonos que maneja esta cajita. Igual, estos siempre, aquí se tiene como que. Como probado. Ajá. Y ya en la cajita, pues ya se van sacando los que van pidiendo. Ok. ¿Y estos en cuánto están, me dijiste? Esos te salen en? En $15 la pieza, $13 de mayoreo. Ok. ¿O la caja? En $110. $110, ok. Luego, ah, miren, aquí ustedes pueden ver cómo no se borra. Como que se va quitando la intensidad. Para la gente como que no le gusta así traer, no sé, muy mate, muy brilloso. Ajá, tienen este tipo de tintas. Incluso para el cubrebocas no se despintan. Si no lo dejamos ahí, ¿no? Ok. Exactamente. Y luego por acá, gloss. Es gloss con brillo que igual humecta y da vitaminas a los labios. Y viene con glitter. ¿Nos puede mostrar tu? Sí, claro que sí, mira. Miren, se ve de esta forma. Tiene glitter ahí para que ustedes puedan checar. Ahí se ven los brillitos que le dejan ahí a Andrea. Ajá. Luego continuamos con más labiales líquidos, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Esas son las cajitas que vendemos. Estos son los labiales en tonos mate y son indelebles. Ok. Estos son más tonos rojizos, vino. Sí, lo que ahorita están. Ajá, lo que más se usa de moda. Y ahorita que va a estar más por el otoño también. Sí, de hecho, mira. ¿Estos en cuánto están? $110. $110 pesos. $110 la caja, $15 pesos de mayoreo, de menudeo y en $12 pesos mayoreo. Ok. Estos son como los que ya vimos. Ajá. Los que siguen, sí, ¿verdad? Sí, similares. Ok. Sí, es la cajita cerrada, pero viene en diferente presentación, nada más la caja. Ok, pero ya es lo mismo. ¿Y tiene el mismo precio? Sí. Lo de atrás son delineadores, sombras líquidas. Estos son este, un poquito de sombras líquidas que nos quedan. Ok. Ya estas son piececitas. Lo que pasa es que sí, luego se nos agota bastante rápido la mercancía. Así que si ven algo que les guste, pues hagan su pedido o vengan a tienda para que puedan alcanzar, porque constantemente se les termina. Ok. En cuanto a maquillaje, más o menos, ¿cada cuándo tienen productos nuevos? Cada semana llega mucho producto nuevo. Ok. Mucho en tendencia. Y luego de este lado, más tintas, estas que vienen en forma de paletita. Ajá, también este, se han estado vendiendo muy, muy bien. Ajá. Aquí tenemos igual caja abierta, porque pues siempre, ajá, también compran por piezas. ¿Estas en cuánto están? En 110 con 12 piezas. 110 con 12 piezas. Ajá. Y luego por acá abajo empezamos con las mascarillas, ¿verdad? Ajá, mira, este ya viene en tubito. Ajá. Y esta te sale en 30 pesos la pieza, 28 de mayoreo, 288 con 12 piezas. Ok, esta es la peel-off, me parece, ¿verdad? Ajá, y ya viene con extracto de aguacate para el cutis. Ok, para extraer puntos negros. Exfoliantes también. Ajá, mira, tenemos este, por ejemplo, como te comento, siempre tenemos una muestra para que pues no estemos manoseando ahí todo. Ok. Este es exfoliante corporal, perdón. Te salen 25 pesos la pieza, 20 de mayoreo, 288 la caja con 12 piezas. 2.28. 28. Ok. Es exfoliante, aquí nos indica que es tanto para el rostro como para el cuerpo. Y tienen de... Ahí para la entrepierna, mira. Ok. Y tienen de papaya, de piña, no, limón, ¿verdad? De naranja, ajá, y de sábila. Ajá. De miel, de miel y de fresa. Ok. Ay, perdón. Y luego por acá son, ¿le va este brillitos? No, es desvanecedor de ojeras con ácido hialurónico y vitamina. Ok, ¿qué precio tiene? Este está en 15 pesos la pieza, 13 de mayoreo, 240 la caja con 24 piezas. ¿Lo siguiente qué es, Isabel? Este es delineador con pegamento. De hecho, ella lo usó y mira. De hecho, yo lo estoy utilizando, ya no necesitas tu pegamento en barra, no. Ya con esto te delineas y mismo te pegas ahí la pestaña. Ok, es dos en uno. Exactamente. También por acá más labiales en barra. Mira, tengo más labiales en barra. Este es tono nude, está en 15 pesos pieza, 13 de mayoreo, 235 la caja con 24 piezas. Vean qué bonita presentación, viene con unos labios en la barra. Y bueno, también el empaque está muy bonito, se ve muy elegante. A mí como tipo espejo. Y trae también unos labios en el centro en color dorado. Y está muy económico. Luego por acá lo que está muy de moda, ¿no? El jabón. El jabón para la ceja. Mira, este está en 15 pesos la pieza, 13 de mayoreo y 252 la caja con 24 piezas. Estos vienen por aroma, mira. Oh, sí, dependiendo de la... Exactamente. Va a ser el color, ¿no? También. Sí, y que crees que salen muy buenos. Viene así con su latita. Luego por acá comenzamos con bálsamo. Con el bálsamo labial. Tengo de fresa. Ok, vean. Como el tipo de os, ¿no? Que viene así. Exactamente. Sí, está muy rico. Ok. Este está en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo y 175 la caja con 24 piezas. Ok. También tenemos de mojis, tenemos estos... Como tipo vaselina, ¿no? Exactamente, tipo vaselina. Igual están en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo y 175 la caja con 24 piezas. Ok, y cada aroma, cada color es un aroma distinto, ¿no? Ajá, cada color es un aroma distinto. Banana, uva, fresa y por acá... Y piña. Ok, y pues están muy económicos. 15 la pieza, 10 mayoreo y 175 la caja. La caja. Con 24, ¿verdad? Exactamente. Esto también son bálsamos, Andrés, ¿verdad? Sí, bálsamos de unicornio o estos de labios, estos son engrosadores. Ah, ok. Este sale en 15 pesos la pieza y 10 de mayoreo. Y es dos en uno. Exactamente. También por acá... Tenemos rímel con glitter, para esas niñas que les gustan los glitter, para las señoritas, los brillitos. Te digo, ahorita para la temporada, ¿no? Todas las fiestas de fin de año. Exactamente, toda la tendencia está aquí. Y miren, tienen en morado, verde, naranja, azul, rosa. En 15 pesos la pieza. Y también tienen este limpiador. Tenemos limpiadores de brocha, en 10 pesos. 10 pesos el limpiador viene en una latita y ya saben, por si no tienen muchas brochas, nosotros la limpiamos ahí, siempre y cuando sean productos en polvo, la limpiamos y ya podemos seguir utilizando nuestra brocha. Y de este lado tienen más labiales, tienen el nude, que también es líquido. Está en 230 pesos la caja, con 36 piezas y vean los tonos. Pues sí, hacen alusión a su nombre, que son nude. Hay en rositas, hay algunos que son más coral, rojos, etc. ¿Y se los venden también por pieza, Isabel? Sí, por pieza en 10 pesos o por caja en 230. La cajita viene sellada y todo. Esta la tienen abierta porque es la que les venden por pieza. También tienen este otro modelo en 215. En 215 con 30 piezas, igual son indelebles, son colores mate. Esta es la cajita. Exactamente, esta es la caja completa. ¿Y esta por pieza, en cuánto está? En 10 pesos. 10 pesos, ok. Y de este lado más gloss, ¿verdad? Exactamente, mira, este es gloss. Y este igual cambia tu pH, es mágico. Ok, va a tener los labios. Este es hidratante, exactamente. Recuerda nuestro pH, ¿en cuánto está? En 10 pesos piezas, 110 cajita con 24 piezas. Con 24, muchas gracias, Isabel. También tienen pomadita para las cejas en 15 pesos o 12 mayoreo, 170 la caja, 120, 120, ¿verdad? Sí, 120 la caja con 12 piezas. Ok, también ellas manejan pestañas postizas en sus diferentes presentaciones. Aquí Isabel nos va a hacer el favor. Tenemos pestañas 5D, todas ya están surtidas y la pieza vale en 10 pesos o la cajita cuesta en 98. ¿La cajita cuántas trae, 10? 12 piezas. 12, ok. Mira, tenemos desde la 5D. La Nude. La Nude 3D. Ok. Esta también es 3D, todas ya vienen surtidas. Ok, ¿y todas tienen el mismo precio? Exactamente, todas tienen el mismo precio. Ahorita están en oferta. Ok, vean esas también que tiene Andrea, también están muy bonitas. Y lo mismo, bueno, esas están en 12 pesos pieza, 10 mayoreo. 10 mayoreo y 96 la caja con 12 piezas. Ok, muchas gracias. Si algún modelo no les agrada su cajita, pueden variar para que ustedes se lleven la caja con las piezas que ustedes quieran. Ah, o sea, ellos pueden armar. Ajá, porque tienen por número, exactamente. Ok, muchas gracias. ¿Las magnéticas también? Estas las tenemos en el precio de 20 pesos por pieza, 15 de mayoreo. Y en 120 la caja con 12. Ok. Ajá, estas son pues más fáciles para las personas que no acostumbran a ponerse este... Pestaña. Así muy seguido, ajá, nada más se ponen lo que es una en el párpado y ya la otra así por abajito y solita se pegan. La diere. Ok. Luego por allá, ¿qué son? Glitter y labiales. Sí, es sombra. Es sombra en glitter. Ajá. O labial mate. Ok, ¿en 10 pesos cada uno? Ajá, o en 170 la cajita. ¿Cuántas piezas traen en total? 24. 24, vean. Los glitter están súper padres. También los tonos, muy en tendencia. Vamos a sacar este que es los que más me gustan a mí. Mira. Vean qué bonito. Y ya no se necesita pegamento ni nada. Ajá, ya este, ya este, viene todo. Se adhiere solito. Exactamente. Mira esto también. Oh, ya. Más que nada el color y no se siente así como pastoso, no se siente pesado. Ok, nada más hay que esperar un poquito a que se seque y ya. Ok, ¿qué más tenemos, Isabel? Mira, de este lado tenemos corrector. Ajá. Y contornos en barra. Y está igual en un precio de 15 pesos pieza. 13 mayores. ¿Es de la marca? 2.88, la caja con 24 pisos. Ok, miren, vienen diferentes tonos como nos menciona Isabel. Algunos tonos para iluminar, algunos para hacer el contorno. Y son en barra, ¿verdad, Isabel? Exactamente. Y son de SFR Color. Luego al lado, ¿qué son, Isabel? Estos son... Es delineador en glitter. Ok. Ok, miren, también está muy bonito. Este está en 15 pesos por pieza. Ajá. 12 de mayoreo. Y en 2.88 la cajita con 24 piezas. Igual se pueden surtir. Ok, y vean los tonos. También están muy padres ahorita. Para estas temporadas. Están los clásicos dorado, plata, perdón. Pero también tienen morado, azul, rosa, etc. Blanco. Ajá. Estos también son delineadores, ¿verdad? Exactamente, estos son de color en tendencia, que es el neón. Ajá. Igual son delineador y 15 pesos pieza. 10 de mayoreo, 192 la caja con 24 piezas. O sea, les conviene mucho más. Exactamente, mucho. Ok. Luego por acá más gloss, ¿verdad? Más gloss mágico. Ok. ¿Esto es en cuánto está, Isabel? En 10 pesos la pieza. Ajá. Y la cajita está en 195. 195. Esto por acá, ¿qué es? También glitter. Este, sombra líquida. Ajá, esta es sombra líquida. Ajá. Es en glitter. Y está en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo, 192 la caja con 24 piezas. Qué bonita se ve. Creo que, voy a ver, que le tomen nuevamente. Es que como nos da la luz, ahí se ve. Ahí está muy bien. Porque como le da la luz, no se veía mucho, pero ya, aquí sí. Muchas gracias, Isabel. Luego por acá más gloss, ¿verdad? Gloss mágico con hidratador de labios. Está en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo. ¿Estos son iluminador? No, labiales, ¿verdad? También. No, es iluminador. Iluminador, ok. Bien, ¿cuánto está? Este está en 15 la pieza, 10 de mayoreo, 195 la caja con 24 piezas. Puede ser cualquiera de estos. Ok. Esos dos ya son iluminadores. Exactamente. Y por allá me parece que también iluminador en barra, líquido y corrector, ¿no? Este es iluminador en barra con corrector líquido. Ahí está, iluminador líquido o iluminador en barra. Este sale en 15 pesos la pieza, 13 de mayoreo, 312 la caja con 24 piezas. Ok, por allá más bálsamos, ¿verdad? Exactamente. Y también el hidratante de aguacate. Este es labial mágico hidratante, este es de aguacate. Igual cambia conforme a tu pH. Ajá. Miren. Miren, qué bonito. Ahí se tiñe un poquito de rosa y ya se va intensificando. Exactamente. Más. Ok. Y en la parte de abajo vemos que tienes más, ¿verdad? Más. ¿Y sabes? Sí, mira. En la parte de abajo tenemos más corrector en barra con su contorno. Bueno, estos están en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo, 216 la caja. Ok, ¿con 24? Sí, ¿verdad? Con 24 piezas. Luego, ¿qué es eso, Isabel? Este es gloss. Es rojito. Este está en 10 pesos la pieza. Ok, muy económico también. Sí, muy económico. Y seguimos por acá. Creo que está toda esta sección es así, ¿verdad? Como que de hidratantes, bálsamos. Aquí ya todos van entre 10 y 15 pesos, ¿verdad? Sí. Tus torrecitas, por ejemplo, de pigmentos, ¿en cuánto están? Están en 13 pesos de mayoreo. 13 pesos. ¿Y por pieza? En 15 pesos. Ok. ¿Y les funciona para rostro? Para, exactamente, para los ojos. Incluso hay clientas que se lo llevan y lo ponen en las uñas. O en los labios, ¿no? En los labios. Exactamente. Sí, para hacer también maquillajes de fantasía. Sí. Funciona muy bien. Son seis colores distintos. Son superprecio de 13 pesos. Ok. Y luego por acá tienen estos sets que son delineadores con... Con labial. Con labial. ¿Esos en cuánto están, Isabel? Mira, son 24 piezas y la cajita está en 210 pesos. Ok, para que ustedes ya no anden buscando como que un delineador que les combine con el labial. Ya aquí viene todo armado para que ustedes se lo lleven de esta forma. Exactamente. Todos. ¿Estos también los venden individual? Sí. Ok. ¿Individual en cuánto queda? En 15 pesos. 15 pesos. Muchas gracias. Y esponjitas también me parece que tienes. Ajá. ¿Estas en cuánto están? Mira, este por paquete está en 80 pesos. Por pieza está en 10 pesos o ya de mayoreo quedan en 8 pesos. En 8 pesos mayoreo. Muchas gracias. Y vienen en diferentes formas. Si ustedes lo compran por paquetito, se la van a llevar surtida. Ajá. Y ya nada más ustedes, igual por si lo quieren vender, ya lo ponen en su cajita. Ok, muchas gracias. Y bueno, vámonos del otro lado porque por acá siguen teniendo más productos. Por ejemplo, aquí están labiales que son como los que ya vimos, ¿verdad? Son como los que ya vimos. Tenemos el set de esmalte en 65 pesos con 6 piezas. ¿Es esmalte del tradicional o utiliza lámpara? No. Es del normal. Es del normal. En 65 pesos trae 6 piezas. Y también tienen delineador. Delineador, 36 horas, con 12 piezas en 96 pesos. Es en formato de plumón, ¿verdad? Sí. Ok. Y miren, por acá tienen también algunos otros gloss. Y estos están en 15 pesos. ¿Gloss o sombras? Es sombra y es gloss. También dos en uno. Dos en uno. Y de este lado vemos que tienen algunos sets de brochas. ¿Estos qué precio tienen, Isabel? Estos están en 50 pesos y son 12 piezas. Ajá. Miren, traen brochitas que son tanto para el rostro, los ojos, los labios. Para diferentes funciones. Ya saben que las brochas tienen una función en específica. En específico, pero le vamos a dar el uso pues que a nosotros mejor nos acomode. Y lo padre es que ya vienen en su estuchito para que ustedes las puedan conservar de esa manera, pues por más tiempo. Luego por acá tienen desmaquillante de Loe Vera en 25 pesos la pieza, 20 mayoreo o 228 la caja con 12 piezas. Y es una presentación que viene con su atomizador. También por acá tienen estos que son unos iluminadores. ¿Es iluminador este en 20? Sí. 20 pesos por pieza. De este lado tienen estas sombritas que algunos tonos, por ejemplo, este también se podría utilizar como iluminador. Están 25 pesos la pieza o 20 mayoreo. Por acá tienen paletitas de sombras. Que igual, vean los tonos, son muy naturales, muy para maquillajes del día. Y hay algunos tonos que también nos pueden permitir hacer maquillajes como que más para la noche. Como smokeys. Y tienen un costo de 25 pesos la pieza, 20 mayoreo o 408 pesos la caja con 24 piezas. Por acá tienen estos otros sets, estas otras sombras que están en 40 pesos la pieza. Aquí Isabel nos está haciendo el favor de sacarlas para que las podamos ver. Miren los tonos. Trae igual tonos muy nude y trae el pop de color ahí en tonos azul. Y estas están en 40. ¿Son varias, Isabel, o es una sola paletita? Son varias paletitas que están en 40 pesos la pieza, 35 de mayoreo. Ok, miren, estos son tonos más tierra, más naranjitas, cafecitos. También está muy padre. Y la presentación también está muy bonita y aparte muy funcional porque es pequeñita y trae su espejo. Por si ustedes se quieren maquillar en el trabajo, pues, o para llevársela de viaje, también está muy cómoda. En 40 pesos pieza, 35 mayoreo. Y vean, también tienen en tonos neón, como por ejemplo estas. Igual aquí tienen exhibida una de cada una para que podamos ver los tonos. Tienen la que es en colores morados, la que es en tonos más verdes, amarillos y naranjas. Y esta que es con tonos más rojizos. El empaque es de plástico y tiene un costo de 25 pesos la pieza, 20 mayoreo o 408 pesos la caja. ¿Con 24? Con 24 piezas. Ok, muchas gracias. También de este lado, miren, tienen estas que son con glitter, ¿verdad? Esta es pura de glitter y también se ve súper padre la textura. Tiene un costo de 55 pesos la pieza, 50 mayoreo o 540. La caja con 12 piezas. Con 12, ok. Tienen esta paletita que es de correctores. Y lo padre de estas es que vienen con empaques que son de plástico. Estas no son de cartoncito. Yo prefiero las de plástico, pero sé que hay chicas a las que les gustan más las de cartón. Y pues bueno, aquí viene con los correctores necesarios para hacer el contorno, para dar iluminación al rostro, etc. Tiene un costo de 35 pesos la pieza, 32 mayoreo o 384 pesos la caja con 12 piezas. Y luego vamos a bajar un poquito. Y de este lado, tienen polvos, ¿verdad? También banana. Exactamente. Para sellar nuestra base de maquillaje o nuestro corrector. ¿Estos en cuánto están? Estos están en 35 la pieza, 30 mayoreo. Ok, luego seguimos con un iluminador. Ajá. Este es iluminador, este ya tiene protector solar. Ok, es líquido, ¿verdad? Sí. Este está en 20 pesos la pieza, 18 mayoreo o 204 pesos la caja con 12 piezas. Ok. Luego por acá, pomadita para cejas, ¿verdad? También. Sí, pomadas para las cejas. Esta viene de dos. Es negra. Ajá. Y es la cafecita. Ok, el negro también lo pueden utilizar sin problema como delineador de párpados. ¿En cuánto nos dijiste? En 35 la pieza, 30 mayoreo, 336 la caja con 12 piezas. Ok. Luego de este lado tienen glitter también. ¿El glitter en cuánto está? Las hojuelas de glitter están en 20 pesos la pieza, 18 de mayoreo y 408 la caja con 24 piezas. Y vean los colores, están súper padres también. Y los bodys son los que ya habíamos visto, ¿verdad? En un inicio. Luego máscara para pestañas de unicornio. ¿Es negra? Sí, todo es negra. Ajá. Y este está en 15 la pieza, 13 mayoreo. Ok, el cepillito es del tradicional. Y pues bueno, también el empaque está muy bonito, muy kawaii. Por acá tienen algunos que son rubores y también algunos glitter. ¿Estos en cuánto están? Este está en 20 la pieza y 15 de mayoreo. ¿Cualquiera de los dos productos? Exactamente, cualquiera de los dos. Por acá tienen labial que es en barra, en tonos también muy nude. ¿Estos en cuánto están? ¿15 de mayoreo? En 15 la pieza, 12 mayoreo. Ok, ¿y en la parte de atrás delineador? Delineador en plumón, 36 horas. Y está en 15 la pieza, 12 de mayoreo, 210 la caja con 24 piezas. Muchas gracias. Luego por acá seguimos con el engrosador para labios. Ajá, el engrosador para labios está en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo y 252 la caja. Está en sus dos presentaciones. También hay con glitter. Ajá. Y miren, está súper padre también el de glitter. Viene en color amarillo, el naranja, verde, rosita y en azul. Por acá tienen otras paletitas de sombras. Estas están en 30 pesos la pieza, 25 mayoreo. Mira, esta es... Ah, son iluminadores. Son iluminadores. Ok, miren, también están muy padres. En diferentes tonos, como les mencionamos, para que de acuerdo a tu tono de piel, pues compres el que mejor se acomode. Luego de este lado más labiales en barra o lipstick. Estos están en 15 pesos la pieza, 13 mayoreo. Y estos son tonos ya como que más fuertes, ¿no? Más rojos, más vinos. Vean el delineador. Sí, ¿verdad? ¿Es delineador el de atrás? Sí. Vean, qué bonita presentación. Viene con animalitos. Ah, miren, acá tienen abiertos unos y están en 15 pesos la pieza. Delineador en plumón. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Rimer, ¿verdad? También el de atrás. Delineador negro. Ah, ok. En 15 pesos la pieza, 12 de mayoreo. Ok, es formato de, bueno, de, ¿cómo se llama? Pincelito, ¿verdad? Sí. Ok, por acá tienes labial en barra, en tonos rojizos y más naranjitas. En 15 pesos la pieza o 13 mayoreo. Por acá seguimos con delineador. El delineador, 36 horas igual. Este es de pincel. Ok. Ok, este está en 15 pesos pieza, 13 de mayoreo, 2.88 la cajita con 24 piezas. Ok, y de este lado vean estos labiales, también están muy bonitos en el empaque y también los tonos, porque son colores más rojitos. En 15 pesos la pieza o 13 de mayoreo. Y por acá seguimos con fijador de maquillaje. En 20 pesos la pieza o 15 de mayoreo. Igual, miren, los diseños están súper padres. Y tienen el primer hidratante. ¿Ese es el plateadito? Sí. Que está en 25 pesos la pieza o 20 mayoreo. Y de este lado tienen también este iluminador y corrector que es en formato de stick o formato de barra. En 18 pesos la pieza, 16 mayoreo. Y por acá tienen también delineador con glitter. Y vean los tonos, son algunos neón, algunos tonos pastel. Están en 15 la pieza o 12 mayoreo. Y acá abajo tienen más pestañas, ¿verdad? Como las 5D que nos habías mostrado. Son las 5D que te había mostrado. Estas ya están surtidas. Ah, ok. Y todas vienen por número. Mira, desde la más grande hasta la más chica. La cajita te sale en 98 pesos o la pieza en 10 pesos. Ok, aquí ya está surtida, como nos menciona Isabel. O también ustedes la pueden surtir a su elección, a su gusto. Por acá seguimos con delineadores. Ajá. Bueno, lo pueden utilizar, ¿verdad? Como delineador. Delineador o labial. Ajá. Vean. Viene con ese aplicador que es el típico del gloss. ¿En cuánto está? Este está en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo o 384 la caja con 48 piezas. Ok, y vean. También tienen los correctores que vienen en el formato de un lápiz. Este está en 15 pesos la pieza o 13 mayoreo. Por acá seguimos con algunos otros productos. Este es delineador en plumón. Es en color negro, nada más el empaque cambia, ¿verdad, Isabel? Exactamente. Ok. También tienen este otro formato de delineador líquido en 15 pesos la pieza, el que ya vimos de animalitos. Por acá también delineadores en 15 pesos la pieza. Por acá está el lip gloss. ¿Este en cuánto está? Este está en 15 la pieza, 10 de mayoreo. Ok. Por acá también la cajita nos indica que son iluminadores líquidos, pero también se pueden utilizar como sombras. ¿Este en cuánto están? Este está en 15 pesos la pieza, 13 de mayoreo. Ok. ¿Y las que siguen son delineadores? Delineador de plumón en colores metálicos. Ah, ok. ¿Ese sí son de color? Sí, este está en 15 pesos la pieza, 13 de mayoreo y 2, 28 la caja con 48 piezas. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a continuar de este lado con... ¿Son máscaras para pestañas, delineadores? No, este es delineador neón. Sí, porque he visto que también ya tienen máscaras, ¿verdad? Para pestañas de color. ¿Este en cuánto están los delineadores? Este está en 15 pesos pieza, 12 de mayoreo o 2, 88 la caja con 24 piezas. Ok, el que sigue también delineador, ¿verdad? Sí, delineador, este es tono metálico, igual 15 pesos pieza, 12 de mayoreo. Los tonos también están muy bonitos. ¿Lapicito para la ceja? ¿Sí? ¿Ese en cuánto está? Este es lápiz para la ceja, este está en 15 pesos pieza, 13 de mayoreo. Este es pelo a pelo. Viene en distintos tonos. Ajá. Y este se va formando por pelo al pelo. Ok, viene con un cepillito, con estas fibritas, para que vayan haciendo ustedes su cejita pelo a pelo, como nos indica Isabel. Y bueno, por acá tienen algunos productos que me parece que ya habíamos visto del lado anterior, ¿verdad? O parecidos, como estos delineadores, las tintas, bases de maquillaje. En la parte de abajo también tienen más presentaciones de bases de maquillaje. Y ya se dieron cuenta que pues los precios son bastante económicos. Esto de cajita morada, que es un polvo, ¿sí, verdad? Sí. Es el polvo translúcido, que viene con su esponjita y el polvo. ¿Ese en cuánto está? En 35 pesos pieza, 30 mayoreo. ¿Ese no es el único tono? No, son cuatro tonos distintos. Mira, si ves, está desde lo más claro hasta lo más oscurito. Ok, para que ustedes también puedan elegir de acuerdo a su tonalidad de piel. Luego, de este lado, vamos a seguir viendo algunos productos. Por ejemplo, de este lado tienen los rimel de gatito. ¿Estos en cuánto están? Estos están en 15 pesos pieza o 13 de mayoreo. ¿También el 36 horas? Sí, exactamente. Ok, ¿estos son indelebles? Sí, son indelebles. ¿Cualquiera de estos que tienes por acá? Sí. ¿Todas estas son rimel, verdad? Sí. Son máscaras para pestañas. ¿Y todas tienen el mismo costo o...? Sí, todos tienen el mismo costo. Ok, miren, tienen diferentes presentaciones. ¿Y son negras todas? Este, no, también tengo de color. Ok, ¿como cuáles, por ejemplo? Mira, por ejemplo, como esto. Ajá. Esto todo viene por color. Ok. ¿De acuerdo al empaque va a ser el color de la máscara para pestañas? ¿Y cuesta lo mismo que la negra? Sí, cuesta lo mismo que la negra. Está en 15 pesos la pieza, 13 de mayoreo. Ok. ¿Los que siguen por acá son delineadores o son sombras en formato jumbo? No, esto es lápiz, delineador. Ok. ¿O sí? Sí, son jumbo que nos puede funcionar para delinear o también como base de sombras. ¿En cuánto está? En 10 pesos. 10 pesos, primer, ¿verdad? Igual. Sí. Que nos ayuda mucho con los poros. ¿En cuánto está, Isabel? Este está en 15 pesos la pieza. Ok. Y luego seguimos con... Desvanecedor de ojeras. Es como la que vimos en un inicio. Sí, este es de jalea real. Ok. Este también tiene ácido hialurónico y vitamina. ¿En cuánto está? En 15 pesos pieza, 13 de mayoreo. Ok, vean, qué bonita presentación también. Muchas gracias. Y luego por acá terminamos con contorno, ¿verdad? Aquí nos dice, bueno, que más que contorno son iluminadores. Sí. En tonos así como pastelitos. ¿En cuánto están? Este está en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo, 2,88 la caja con 24 piezas. Ok. Y por acá tienen algunos otros sets de brochas que son los que ya vimos en la parte de arriba, ¿verdad? Nada que en colores diferentes. Sí, exactamente. Muchas gracias. Vamos a continuar con más productos de belleza. Y de este lado tienen un cepillito en forma de pulpo que es para limpiar y exfoliar el rostro. ¿En cuánto está, Isabel? Este está en 10 pesos la pieza y está en 8 de mayoreo. Ok. ¿Lo que está en la parte de abajo es pegamento para pestaña? Sí. Ok. Este está en 15 pesos la pieza, 10 de mayoreo. ¿Es transparente o negro? Sí, es transparente. Transparente, ok. En la parte de arriba tenemos el delineador que es en formato de plumón. Este tiene un costo de 15 pesos la pieza o 13 mayoreo. También cuentan con perfiladores que ya saben que es un producto así como que muy básico. En 10 pesos el paquetito con 3, 8 mayoreo. Sombra para las cejas en 15 pesos la pieza o en 10 precio de mayoreo. Hay brochas también de forma individual. ¿Estas en cuánto están, Isabel? En 10 pesos la pieza. ¿Todas son iguales o tienes para diferentes funciones? No. Todas son iguales para diferentes funciones. Ok. Mira, por ejemplo, esta es la de los ojos. Ajá. Tengo igual para las cejas. ¿Y todas cuestan 10 pesos? Ajá, todas cuestan 10 pesos. Ok. Y en cuanto a ojos, ¿verdad? Sí. ¿También tienes para limitas? ¿También tiene una fuente celular? Sí, tengo. Esta es una lima coreana. Ajá. Esta es mágica. Ok. Esta sí no te da tiempo de ir al salón de belleza, ponerte las uñas con esta. Mira, tengo mi probador. Ok. ¿Ok? Esta es así, es lima coreana. Ajá. ¿Y? ¿Y? Y saca brillo, mira. Oh, sí. Te deja la uña más brillo. Ajá. Y tiene una duración de dos años. Ah, ok. No vamos a tener que estar intercambiando nuestra lima cada rato. También tienes rizadores para pestañas, en 18 pesos la pieza o 15 mayoreo. En la parte de arriba tienen un set de brochas, estos que vienen combinados, tanto para el rostro como también para los ojitos. Ese está en 70 pesos. ¿Son nueve piezas? Sí. Es profesional. Ok, muchas gracias. También tienen este set que viene con un cepillito para limpiar y exfoliar el rostro y también con su rodillo facial para dar masajes. ¿Qué precio tiene? En 60 pesos. 60, también tienen los rodillos de jade de forma individual. En 35 pesos la pieza o 30 de mayoreo. Y por acá tienen exhibidas algunas pestañas que son las que ya vimos, ¿verdad? ¿Nueve pesos? 10 pesos. 10 pesos la pieza, ok. También algo que ahorita se está vendiendo muchísimo es esta brochita o este aplicado que es para las mascarillas untables. ¿Estas en cuánto están? En 10 pesos. 10 pesos también la pieza. Y por acá seguimos viendo algunos sets de brochas. Este, por ejemplo, que es de tonos neón, está en 60 pesos la pieza. ¿Cuántas piezas trae? 12 piezas tiene. 12. Ok, muchas gracias. Tienen las de Kabuki en 55 con? Con 12 piezas. 12, ok. ¿Las que siguen en cuánto están? En 55 con 9 piezas. Ajá. Estas están en 55 con 12 piezas. O estas que son de 60 pesos con 10 piezas. Ok. ¿Este es otro pegamento? Ajá. ¿Este es en cuánto está? Este es negro y está en 10 pesos. 10 pesos. Y también por acá tienen esponjitas de forma individual. ¿Qué precio tiene? En 12 pesos. Estos son de huevito por si la lavas y todo. Ok. Tiene su escurrido. Ok. O igual tiene su para cubrir. Sí, para que no le caiga polvo ni nada. Las esponjitas que son las que ya vimos, ¿no? También. Y más pestañas postizas. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales, se las dejamos en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Por aquí mi foto en un circulito. Por si no están suscritos, por favor se suscriban. Y de este lado, un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.